Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, ya sabemos la fecha oficial del próximo juegazo, sí, sí, juegazo totalmente gratis para PlayStation 4, también va a salir en Xbox y en PC, yo lo he probado en diciembre en su fase beta, pero en PC y va a salir dentro de muy poquito, sí, sí, aquí podéis ver en pantalla justamente, esto está sacado de la página web oficial de Scavenger, el próximo juego de supervivencia y Battle Royale, que aquí estáis viendo un gameplay y también vamos a explicar todo aquí, ¿vale? Todas las características de este juego, que dentro de muy poquito va a salir poco más de un mes, va a salir ya este juego que ya terminó su fase beta a final de diciembre y ahora pues está preparando todo para corregir una serie de bugs para que ya salga justamente en marzo, sí, dentro de muy poquito, estamos ya a final de enero, así que poco más de un mes para que salga este juegazo, que a mí me pareció muy, muy bueno justamente cuando yo lo probé en PC en su fase beta en diciembre. Y recuerden que este jueves a las 7 de la tarde, hora española, estaremos en riguroso directo en Twitch, sí, 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 en Twitch, voy a preparar ya todo, me queda muy poquito para preparar ya los directos y empezar este mismo jueves a las 7 de la tarde, hora española, magnífico directo, ahí me podéis ver justamente, será un directo épico, ahí empezaremos los directos justamente en Twitch, ¿vale? Y Scamager, ¿qué juego es? ¿de qué se trata? Aquí lo vamos a explicar todo, aquí todas las características, es un Battle Royale de supervivencia pero único en su especie, vamos a poner todas las características aquí porque es único en su especie, concretamente destaca varias, justamente es la posibilidad de encontrarnos enemigos alienígenas dentro del propio mapa, que dicho mapa es enorme, tiene posibilidad de utilizar vehículos y como hemos dicho, hay bots, si son bots, te puedes encontrar con jugadores como tú, como yo, pero también bots. Y no son bots normales, no, 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 hay muchísimos tipos de enemigos, algunos con menos vida, otros con más vida, más grande, más pequeño, más rápido, más lento, en la cual te va a poner cosas difíciles y en esa zona va a haber muy buen botín, con lo cual sería conveniente liquidar esa serie de enemigos para tener mejor botín, es decir, mejores armas, escudos y demás. Sus personajes son totalmente distintos, uno entre sí, tienen habilidades únicas y evidentemente también sus aspectos. Los jugadores que forman justamente la partida son 20 equipos de 3 jugadores. En la beta no había de un jugador de 2 ni de 4, solamente había equipos de 3, es decir, tríos. En el futuro evidentemente habrá otras modelos de juego, ¿no? Para poder jugar 4, 2 o incluso si tú quieres jugar solitario también. Y otra de las características que lo hace muy, muy especial es la terminación de las partidas porque llega una nave enorme y tú tienes que escapar, tienes que estar dentro, pero solamente queda vivo el último equipo en pie. Sí, sí, sí. Si tú quieres ganar la partida tendrás que liquidar a todos y si un equipo está muy lejos de la nave, pues va a tener un tiempo de llegar, ¿no? Y si no llega, pues pierde. Así que todos los equipos que queden, si quedan 5, 6, 8 equipos, todos se van a concentrar en un único punto y dicha nave es enorme. Te puedes meter perfectamente dentro que tiene muchísimo espacio, así que se forma una escabechina impresionante, sí, sí, impresionante ahí. Y dicha nave estará localizada en mi mapa para que tú no pierdas la vista donde estás, ¿vale? Para poder tú ganar la partida tienes que sobrevivir justamente dentro de la nave y quedarte dentro y eliminar a todos ahí que queden. Así que chicos, ya he caído muy poquito para este juego que salga totalmente gratis. Por nada, manita, cereba, campanita y hasta la próxima.